No ha podido olvidar La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su razono Y ahora sé que será Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de luego ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo no deser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas Y en el sol Me calienta Mi estonor Muy solo aquí No se adoró Por favor Y ahora dígale usted No se adoró No se adoró No se adoró Y su olor está en mi piel Y en mi piel Y en mi piel Y en mi piel Y en mi piel No se adoró Que mi vida es un desierto y muero Yo no te sé bien, dígale también Que solo junto a ella puedo re-inspirar Y por ello las estrellas se abren solo Me calienta que solo no voy Pues solo aquí no sé a dónde voy Por favor, dígale Si te juro, ¿cómo? Oh, no, ay, dígale Por favor, dígale Pequeño, ay, dígale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.